que paso? ¡AH!!! 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 ¡Abre los ojos! Dios santo por poco me llevan ¿Que paso? ¡Oh! el pango resbala ¡ah no! ¡Mierde! Ahí está, coge esto quedó mejor, yo puedo quitarte el agua para volcarla yo puedo quitarte el agua para volcarla dale duro ya, esto es cera, tu tiras de cera está bien ya, no le dices más nada pueblo por los refuerzos era para que le ensuciara, estúpido ahí no te curaste ahí no te curaste ahí no te curaste ponla para acá, mira para acá, sin refuerzo